Todos los 8 de octubre, la enseña del almirante Grau, la vieja y querida enseña del Huáscar legendario, en el que todos hemos navegado idealmente y aprendido la congoja y el orgullo de ser peruanos, sube silenciosamente al tope en el más alto mástil de la admiración heroica. Estas emocionadas palabras les escribió el historiador Raúl Porras Barremichea en 1954, conmemorando los 120 años del nacimiento de Miguel Grau. Hoy las hacemos nuestras para expresar nuestra admiración, respeto y profundo cariño a nuestro extraordinario héroe. Estoy en la cubierta del BAP Almirante Grau, buque insignia de la Armada Peruana, para presentarles la segunda parte de nuestro especial sobre Miguel Grau. En el programa anterior vimos su difícil infancia y su temprana vinculación al mar y la marina. En este programa veremos su etapa de madurez y los últimos días de su vida siendo comandante del Monitor Huáscar y defendiendo el suelo patrio. Soy Norma Martínez y esto es Sucedido en el Perú. ¡Gracias! 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 Para nosotros siempre va a ser un ejemplo la actitud que tuvo Miguel Grau y su tripulación. El heroísmo de Grau se produce en la campaña naval, pero la vida de Grau es ejemplar. ¡Gracias! 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 En el programa anterior vimos cómo el Perú llegó a la década de 1870 sumergido en una grave crisis económica. Por esos años la industria militar estaba en pleno auge, Europa y Estados Unidos vivían la llamada Segunda Revolución Industrial y las innovaciones en el blindaje y la artillería de los buques estaban a la orden del día. En esta coyuntura se hacía más evidente lo anticuado de la escuadra peruana. definitivamente la armada del Perú estaba en pésimas condiciones. Chile adquirió en 1874 dos poderosos blindados y consiguió así la supremacía naval en el Pacífico Sur. Desde 1863 existía un conflicto limítrofe entre Chile y Bolivia que se agudizó en 1878. El Perú, a raíz del Tratado de Alianza Defensivo con Bolivia firmado en febrero de 1873, se vio comprometido en este conflicto. El 5 de abril de 1879, el Estado chileno le declaró la guerra al Perú. Se inició así el sangriento conflicto de Perú y Bolivia contra Chile, la guerra del guano y el salitre. Antes de estallar en realidad la guerra del Pacífico, el Perú, hay que acordarse que estaba en una enorme crisis económica. Habíamos dejado de pagar la deuda y por consiguiente no teníamos capacidad crediticia. No había que ser tampoco un genio para darse cuenta de que la situación no era la más adecuada. Chile venía de cuatro o cinco décadas de estabilidad política, que le habían permitido construir un aparato militar, creo yo, eficiente. En una junta consultiva realizada en Palacio de Gobierno a inicios de mayo de 1879, Grau dijo lo siguiente. Señores, es preciso que no nos forjemos ilusiones. El Huáscar es sin duda un buque muy fuerte. Sin embargo, jamás podrá contrarrestar a uno solo de los blindados chilenos. Grau hacía referencia a que ningún cañón peruano era capaz de perforar el blindaje de los acorazados de Chile. El cócrane o el blanco encalada eran tremendamente superiores, no solamente en artillería, sino también en preparación de sus tripulaciones. Grau concluyó su informe así. A pesar de todo, el Huáscar, llegado el caso, cumplirá con su deber, aún cuando tuviera la seguridad de su sacrificio. Grau forma parte de una suerte de junta consultiva llamada por el presidente Prado para ver qué lo único que le cabe a todos es tratar de cumplir de la mejor manera posible el deber que les toca y salvaguardar el honor de la nación. Parte de la población peruana recibió la noticia de la guerra con Chile con excesivo entusiasmo. Por desconocimiento de nuestra situación militar, existieron voces que exigieron la salida de la flota de inmediato, sin saber que esto no era posible. La mayoría de nuestros buques necesitaban urgente reparación. La situación de la marina era deficiente, tanto en términos materiales como en términos de personal. De hecho, Grau, en plena guerra, tuvo que instruir a una tripulación mayoritariamente novata. Parte de esos ejercicios se hicieron aquí, en las aguas del Callao, cerca a la isla San Lorenzo. Con todo lo que criticamos a las élites políticas y militares previas y durante la guerra, sí había conciencia de que el contrincante, el enemigo estaba militarmente mejor y tenía todas las de ganar. La primera parte de la guerra sería entre las fuerzas navales del Perú y de Chile, por el dominio del mar. Bolivia, que ya había perdido su litoral en febrero de 1879, no tenía ningún buque de guerra. El Perú tenía dos blindados, construidos entre 1864 y 1865, el Huáscar y la Independencia. También contaba con dos buques de madera, la corbeta Unió y la cañonera Pilcomayo. Además, estaban dos viejos monitores de río, el Manco Capac y el Atahualpa, que no tenían capacidad de navegar en alta mar, así que fueron destinados como baterías flotantes. Poco antes de la guerra, se había clausurado la Escuela de Grumetes del Callao. Debido a ello, el personal subalterno carecía de buena preparación. Asimismo, la flota de transporte peruana era deficiente. El monitor Huáscar, comandado por Miguel Grau, tenía 1130 toneladas, dos cañones de 300 libras de avancarga, dos cañones de 40 libras, una ametralladora en la cofa y una coraza de cuatro pulgadas y media de espesor. La realidad es que el Perú, sus buques más modernos eran de 1865. El Huáscar, por ejemplo, un caso típico del Huáscar era de avancarga, o sea, tenía que cargarse por la boca. Para esto, una vez que disparaba, tenía que esperar que el cañón se enfriara para poderlo cargar de nuevo, porque había que ponerle pólvora y después ponerle la bomba. La Fragata Independencia, comandada por Guillermo Moore, tenía 2.004 toneladas, un cañón de 250 libras y otros cañones menores. Su coraza también era de cuatro pulgadas y media. Por su parte, Chile disponía de dos blindados gemelos, construidos en 1874, el blanco encalada y el cócrane. Cada uno tenía 3.650 toneladas, seis cañones de 250 libras de retrocarga, ocho cañones de 40 libras, doce ametralladoras en las cofas, coraza de 9 pulgadas y dos hélices. Uno solo de los blindados chilenos era capaz de enfrentarse con éxito a los dos blindados peruanos juntos. Contaban además con seis buques de madera. Su flota de transporte era numerosa y moderna, destacando el RIMAC y el Matías Cousin. Los oficiales de los buques habían sido entrenados en Europa. Como ven, las diferencias saltaban a la vista. Los buques chilenos son 10 años más jóvenes y son buques que tienen dos ejes, son buques que tienen tecnología moderna, la artillería es muy superior, es 3 a 1 cada buque. La diferencia era muy fuerte. La oficialidad, por ejemplo, en Chile se había formado bajo la escuela inglesa y eran oficiales de carrera. La oficialidad, por ejemplo, en Chile se había formado bajo la escuela inglesa y